Hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Activación Física. Tuvimos una asistencia aquí, gran número de personas que vinieron a activarse con nosotros, invitada especial Esmeralda Costa. Los invitamos a nuestras clases que son completamente gratuitas, lunes, martes, miércoles y viernes de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Los esperamos, Carla Betanzos. Gracias por ver el video.